Hola, qué ilusión, sigo sin saber presentar, pero bueno, me imagino que este es mi modo de presentar, el no saber presentar y el permitirme que brote lo que tenga que brotar. Qué ilusión volver a unirnos con Jorge y con Nuria que no necesitan presentación. Y bueno, estábamos aquí que digo, ostras, llevamos ya 15 minutos que teníamos que haber grabado todo esto porque es súper interesante, ¿no? Vamos a darle el botoncito y lo compartimos para todas estas personas que estáis ahí y que disfrutáis tantísimo como nosotros, ¿no? Mucho tema, mucho mensaje y mucha claridad, aunque parece que se me traba un poco los pensamientos a la expresión, pero como tenemos a Nuria y a Jorge aquí, pues cada problema, como decimos en Cataluña, todo se soluciona y enseguida lo manifestamos en palabras. Hablábamos con Nuria ayer de, bueno, en general, quizá el símbolo en palabras que apunta a esta reunión sería, como os comentaba, la palabra intusión, ¿no? No ir, no ir en contra del instante, ¿no? En ningún momento estar como muy pendiente y muy en observación de qué es lo que está sucediendo y vigilar la idolatría. Supongo que por aquí va la historia, ¿no? Vigilar la idolatría, yo personalmente en estos días estoy experimentando, observando mucho esta proyección en el mundo, esta programación inconsciente que me lleva como a una necesidad de redacción, ¿no? Y hablábamos con Nuria hace un poquito antes de empezar a grabar. Esta búsqueda, ¿no? De la unión con la verdad, pero estoy despistada y la busco en la forma, ¿no? Entonces sería un poquito eso, ¿no? He apuntado, he abierto como dos o tres ventánicas a la vez, ¿no? O sea que si os parece, si os parece, me parece muy interesante este momento, que siempre en el mismo momento, pero era como que alegría, ¿no? De poder... Después me ha venido otra cosa también como muy interesante, si queréis apuntar, porque yo la suelto y luego ya rienda suelta, abrimos los grifos y ¡ale! Me venía también la importancia de la unión en el silencio y a su vez la importancia de la relación y de la palabra como instrumento para verme. Siento que es como un guau, quiero alumbrar esto, ¿no? Me apetece un montón que la mente se exprese aquí con nosotros y con todos los que vayan a ver este vídeo, ¿no? Qué guay, qué interesante, pues eso, ver cómo me veo a través de la palabra, pero a la vez tengo que vigilar que esa proyección no esté idolatrada y volver al silencio, ¿no? Ese baile. No sé si lo he liado todo mucho, pero bueno, ya me he vaciado de lo que tenía ahí preparado para este instante, o sea que... un placer de teneros aquí. Igualmente, siempre es un regalo, un regalo. Nuria, ¿te apetece compartir, empezar tú que estabas comentando algo con respecto a la relación? Vale, me quedo... bueno, también un placer estar aquí, compartir esta necesidad, ¿no? Que apuntabas a como necesidad de relación, ¿no? Ese apego, esa idolatría vinculado, y lo voy a vincular, bueno, me sale mucho vincularlo a este silencio, ¿no? A sentirme unida al silencio. Y es como... qué oportunidad ver eso, ¿no? Qué oportunidad cuando ves que todo es una oportunidad para constatar lo que somos, para seguir disfrutando de este descubrimiento, porque es un autoconocimiento con todas las letras, ya que hablamos de palabras, autoconocimiento con todas las letras. Esto va de conocerse, y por tanto, cuando veo esa necesidad con ese aparente otro, o ese apego, ese obtener, ese dame tú lo que me falta, estoy sintiendo mucha intensidad, y mi mente lo traduce como que eres tú, el portador de esa solución, o que parece que todo me está diciendo que soy carente y que tú me vas a llenar, o que tú me vas a dar algo que me... bueno, que me falta. Claro, ahí en el silencio todo queda visto tan claramente, porque esto lo permitimos, esto no se niega desde el rechazo, ni como, ay, otra vez, jo, qué mal, ¿no? Todos esos pensamientos van cayendo y simplemente hay una observación calmada, presente, serena, confiada, porque estamos... o sea, estamos viendo, estamos comprendiendo que esa observación de la que estamos hablando aquí y es una observación nítida, lúcida, es que el hecho mismo de observar es luz. No estoy hablando de una observación que se engancha, es una observación del corazón, de la mente que somos. Por tanto, cuando ese contenido, esas formas aparecen, hay algo que se maravilla, no es por en sí lo que diga, sino se maravilla, porque darte cuenta de que eso no es... es que es goce, es alegría, es disfrute. Por tanto, hay todo un compromiso, es voluntad, compromiso en... me aquieto. Cuando veo esa intensidad y esa necesidad, me aquieto, observo, constato, permito todo. Es un permiso total. Cuando permito, soy. Cuando permito, me recuerdo que soy. Permito es como si no tocar nada, no toco nada. No hay nada que disminuir, ni que rebajar, ni que contrastar, ni que... Cero, es pura observación. Y eso es lo que... ¿no? Ahí es donde nos vamos dejando aquietar, suavizar, en esa observación, en observar ese contenido, esa necesidad, esa falta. Y brota el milagro, brota la comprensión, brota la lucidez de... Ah, no me lo puedo creer, ya no me puedo creer. No, esto va amaneciendo, va apareciendo. Es que te necesito. Viene el pensamiento, ¿no? Y es... Ah, llámame, ¿no? Cuando estamos ahí en esa quietud, es que no me... Llega un punto en que no me puedo creer ese pensamiento. Porque hay tanto calor, tanta calidez, que me está susurrando mi compleción. Que me está recordando mi compleción. Que es una alegría ese momento. Es una alegría porque... Cae, va cayendo, pero con la dulzura de ese perdón que es tranquilo y sosegado. Y no hace nada. Simplemente observa. Para mí, el único, digo, requerimiento, por poner esa palabra, pero... Es esa quietud. Es ser amante de esa quietud. Pero no es una quietud, a veces, como me voy a... No es como me voy a quedar quieto. Es una quietud de la mente, del corazón, de la alegría de recordar, de... Es que es lo que me apetece. Es que... Es que quiero ver. Estoy con toda la observación abierta para mirar eso. Y... O sea, para mí no hay nada de lo que huir, sino... Simplemente pensamientos que hemos creído y descartarlos. Podemos descartar, pero se descarta por el mismo presente. Al estar presente, se descarta con suavidad. No hace falta lucha ni... Bueno, por aquí me salía unir este silencio con... Con este... Esto que decías, esta inercia de... El otro. Qué oportunidad para recordar mi compleción. Qué oportunidad para recordar. Y cuando digo mí, no me refiero a algo... No, individual, sino... Mi compleción. Uno con todo. Nuria. Qué goce. Me encanta. Y ya no es solo el otro. En un paso puede ser la comida, el tabaco. Hay grados, ¿no? O sea, es como esa adicción, esa necesidad que nos estamos creyendo, ¿no? Que estamos... Que nos estamos cuestionando en ningún momento, ¿no? Recuerdo en una ocasión que me dijeron, es que la propia vida es un enganche, ¿no? Necesitas respirar, no puedes dejar de respirar. No puedes dejar de comer. Pues me parece muy interesante, ¿no? Alumbar por ahí, ¿no? Ese tipo de necesidad que te libera, que es como desde el programa y hay una necesidad. Como decíamos también al principio, ¿no? Cuando nos hemos encontrado los tres antes de grabar. O sea, hay cosas que no es necesario que entre a la mente a opinar, a codificar y a interpretar, ¿no? Como decía Jorge, que ha sido buenísimo. O lo comparte porque es que me he reído mucho. Lo de los buenos días. Es que ha sido muy bueno, Jorge. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. ¿Recuerdas lo que te comento? Sí, no, 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 sí. Que hablábamos de abrazar. Cuando Nuria estaba comentando, que es una pasada, ¿no? Este abrazo, ¿no? Ella lo ha llamado permisión, observación y también seguro que abrazo, ¿no? Es un abrazo. Pues cuando tú abrazas, no hay rechazo, como tú decías, hay inclusión. Entonces, abrazas la horizontalidad. Abrazas la terminología horizontal. Entonces, no hay que defender el espíritu. Además, esto el curso de milagros lo expresa, ¿no? De una manera muy explícita. Dicen, no necesitas defender el espíritu atacando el cuerpo, ¿no? O la mente, incluso, ¿no? No necesitas rechazar el cuerpo. No necesitas rechazar para defender la mente, para defender la verdad. La verdad no necesita defensa, ¿no? Entonces, este abrazo abraza, que a mí me encanta. Me encanta más cuando llegas a este punto. Es súper bonito porque abrazas los buenos días en lugar de, ¿no? Tú puedes decir buenos días, feliz año. Feliz año, no es, no, feliz instante. O buenos días, no, no. ¿Cómo que buenos días? Si no hay día, no hay noche. Hay solo un instante presente y solo la hora, ¿no? Entonces, puedes quedarte enganchado en el, en el, en tratar de defender. En tratar de defender la verdad. Interesante, Jorge. Sí, 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 sí. Entonces, dices buenos días y respiras. No eres cuerpo y respiras y disfrutas de tu respiración. Disfruta de la belleza de esa flor. No, no, el mundo no existe. No puedes ver la flor, no existe. Entonces, viene muy al hilo con respecto a lo que tú estás comentando de la relación, ¿no? Entonces, tú eres, no es que te relaciones, es que eres la relación. Eres relación. Relación significa ser o siendo. El verbo dar o dando. Tú eres extensión. Se utiliza la palabra extensión. Extensión es como una ola en movimiento. Tú eres un ser en movimiento. Entonces, cuando se pone ser, parece que es el infinitivo, ¿no? Es el verbo. Y siendo. Siendo es relación. Tú eres relación. El abrazo es relación. El amor es relación. Entonces, tú te relacionas con esos términos o con el mundo porque tú eres la relación. Tú eres el abrazo. Abrazando. Entonces, estás constantemente en ese abrazo abrazando. Dado que tú eres esto, se codifica en la mente inferior, vamos a decir, en el sistema de pensamiento egoico, está una necesidad de relación. En realidad, una necesidad de relación es el recuerdo y la llamada de que tú eres relación. De que tú eres amor amando. Amor amado amando. Entonces, se codifica en un sistema de pensamiento que sólo lo interpreta en términos horizontales desde el cuerpo y desde la personalidad. Dice, ¿cómo voy a ser yo el abrazo? Seré una persona, ¿no? Digo yo. Seré un cuerpo y una personalidad. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que eres este abrazo, abrazas. Pero esa necesidad de relación se codifica en esta parte de la mente y entonces, basada en el cuerpo, y ahora dice, inconscientemente, eres relación, hay una llamada a ser y darte y extenderte ilimitadamente, que es extender Dios, pero en la mente se codifica como, necesito al otro. Esto no tiene que ver, esto es una distorsión en la mente. ¿Cómo que necesito al otro? Hay una llamada. El curso se llama un impulso milagroso. Pero el impulso milagroso enseguida es interpretado por el sistema de pensamiento egoico y da su propia interpretación. Y dice, no, no, lo que esto quiere decir, este impulso milagroso, lo que quiere decir es que necesitas al otro para salvarte y para ser feliz. Pero esto es una interpretación que se ha hecho a posteriori, de un impulso milagroso que es, soy relación. Relación significa soy amor. Soy ser. Siendo. Abrazando. Entonces, cuando tú te haces un desayuno, estás en relación con ese desayuno. Porque tú eres relación. Esto también se puede ver, y a mí me encanta, es hacer las cosas con Dios. Acompañado de Dios. Si tienes que ducharte y asearte, hazlo con Dios. Dios es el bien supremo. A mí me encanta sentir a Dios como el bien supremo. Tiene mucho corazón para mí esto, ¿no? Significa mucho. Es un bien no dual. No está hablando de bien mal para nada. Es el supremo. Por eso es el perfecto. Es el que no tiene opuestos. Es Dios. Podemos llamarlo amor. Conmigo resuena mucho esto de bien supremo. Porque tu corazón sabe y late y estar conoces, conocedor de este bien supremo. Entonces, lo haces con Dios. Hago el desayuno con Dios. Esto significa estoy en relación. Entonces, amo. Y esto es lo que eres llamado, que luego se codifica en la mente como necesito a otra persona. Pero es la relación que tú eres ahora mismo, que no puede cesar jamás de los jamases. Y tu dicha está en la relación de este instante. Porque solo hay en este instante. En este instante, entro en relación con qué? Con este instante. Estoy en relación con lo que acontece en el campo de mi consciencia. Siempre desde este lugar, ¿no? Entonces, hablando de términos, de buen día, feliz año, feliz cumpleaños, y cómo te llamas, y en qué trabajas, y qué has hecho este fin de semana. Es lo abrazas porque la divinidad abraza a lo humano. De ahí Jesucristo, ¿no? Que es Cristo y humanidad. Cristo y Jesús. Jesús la horizontal y Cristo la vertical. La divinidad abraza a la humanidad. Porque reconoce que no es la humanidad, pero se vive en la vestimenta de la humanidad. Así que nunca hubo humanidad. Es simplemente un Dios vestido. Entonces no hay que defender nada, ¿no? La vestimenta. No hay que rechazar la vestimenta porque en realidad vestimenta es vestimenta. Yo no me defiendo de la ropa que llevo puesta. Entonces, es como, eres divino, vístete del humano y sé divino. Relaciónate. Ama. Sé. Sé lo que eres. Y esto es la extensión. Darte. Darte. Darte es relación. ¿Y cómo no vas a ser llamada a la relación? ¿Cómo no? Vas a sentir una necesidad de relación. Pero no desde el sistema de pensamiento egoico. Tu dicha está en el amor expresado. Qué gozada escucharos, ¿eh? Qué gozada escucharos. Voy a rizar un poco el rizo porque si me vienen las preguntitas a mí seguramente son hermosas, ¿no? Para la mente. ¿Qué hacer cuando? Siempre vamos a la misma pregunta que será del ego fijo, ¿eh? Pues bueno, da igual. Lo permito. ¿Qué hacer cuando estoy en este punto que he codificado? Y digo, ay, necesito, 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 quiero. Lo estoy expresando ahora con observación. Pero en el momento que está sucediendo, no hay ser alumbrado, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿me explico? ¿Qué hago, no? A mí me funciona romperme. Romperme en ese dolor de que me estoy dando cuenta de que no siento esta unión con Dios. Entonces, claro, estoy sintiendo que ese objeto que tengo delante en relación es el que me completa. Pero eso está sucediendo sin iluminación, ¿no? Por eso, estoy sintiéndose esa necesidad que se puede traducir en terminología del mundo de la forma ansiedad, ¿no? Adicción, que hablamos con Uriah también, ¿no? Podemos tener esa relación desde con una persona, con personas, con la comida, con el tabaco, con... En extremo, pues, como nos facilita el gesto, ¿no? Porque siempre es un gesto, sabemos que es un gesto, sabemos que es un gesto siempre, ¿no? O sea, en ese momento hay una decisión, hay una decisión, ¿no? Esta tergiversación, Jorge también comentaba, ¿no? Es esta llamada a la relación porque somos relación y cómo se tergiversa, solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño. Hay una traducción, un truco, un truco mental que lo proyecta en algo temporal, lo proyecta como en figurita, ¿no? Mi figurita, tu figurita y, claro, ahí llega todo el miedo, el miedo se tergiversa, ya creo que es una necesidad de algo que me falta. Ahí ya entra la carencia, la falta, porque ya he tenido que asumir en algún punto que soy carente. Ese, ¿qué quieres, tener razón o ser feliz? En algún punto he asumido, me estoy creyendo que soy carente, que me falta. Por lo tanto, esa traducción, cuando dices, ¿qué hacer cuando aparece esa inercia? Darme cuenta que estaba siendo mi propósito, lo quería ver así, nada me está obligando a verlo así, sino que en ese momento estoy eligiendo verlo así. Propósito para seguir demostrándome, ¿no? Seguir demostrándome, pues, que puedo ser un ser carente, que me puede faltar, expectativas. El otro no cumple expectativas, el otro no se comporta, pero nunca estoy hablando de otro, siempre estoy hablando de lo que creo ser y de que estoy dando por cierto en mi corazón. Por lo tanto, en ese momento para mí simplemente es un observar y es ver el propósito, tomar una decisión en favor de la verdad, en favor de ya no quiero engañarme, ya no quiero engañarme con eso. Esto no es, verdaderamente no es qué tengo que hacer, sino ver lo obvio en ese momento, dejar de ponerme filtros, dejar de mirar las cosas a través de filtros y simplemente ver lo obvio. Que es que no está faltando nada ahí, que no está pasando nada de lo que creo que está pasando. Sí, me gusta ese enfoque que quizá aquí también alguna vez hemos compartido. Si sufro es que no percibo correctamente. Si sufro es en esa honestidad para con uno mismo, ¿no? En esa honestidad de ya no quiero engañarme. Pero esto es lo más tierno y amoroso, pero con una determinación de, porque he elegido otro propósito, porque es reconocer esa inocencia, esa compleción. Sí, siguiendo lo que dice Nuria, creo que es en la lección 5 y 6 me parece que es, bueno, desde el principio. Pero bueno, esa es en concreto que está comentando Nuria. Bueno, a la pregunta que tú has hecho, lo que había comentado Nuria al principio es que es tal cual. ¿Qué ocurre en ese momento cuando estoy sintiendo ese apego o esa necesidad en ese momento en concreto? Al final es dar espacio y permitir, ¿no? Pero bueno, como estaba comentando, la lección 5 y 6 dice, me parece que es, dice, no estoy disgustado por la razón que creo. Y estoy disgustado o algo así porque veo algo que no está ahí. Vale, esos son claves, 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 que es lo que estaba comentando Nuria ahora. Dar espacio a qué? A lo que estoy viendo está en mi mente. Es que este es un punto crucial, 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 crucial. Y por eso habla de, Nuria está hablando de permitir y observar, porque si no esto pasa por alto. O sea, creo que tengo que lidiar con algo que está ocurriendo fuera. Entonces va a ser doloroso, porque tengo que aguantar, tragar saliva, porque está ocurriendo fuera. Si esto no se tiene claro, claro, clarísimo, pues entonces es abrirme a observar que lo que está ocurriendo estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. ¿Sabes? Entonces es, lo que estoy viendo es una proyección que da lugar a mi percepción. Percibo mi propia proyección y la proyección no es más que el pensamiento o el significado que estoy dando a eso que estoy percibiendo. Percibo mi propio significado. Percibo mi propio significado. He dado el significado, que es el propósito que comentaba Nuria, doy, elijo el propósito, doy el significado y percibo lo que he proyectado sobre esa relación. Y digo, necesito eso. Te necesito. Pero se me ha olvidado de que te necesito es un pensamiento. No es te fuera. Te necesito es un pensamiento que cruza. Dice, yo te necesito. Pero no está hablando de ti. No está hablando del otro. Es solo un pensamiento yo te. Yo te necesito. Si observásemos el yo te necesito, verías que no lo necesitas porque estás viendo tu pensamiento. Lo que pasa es que me identifico con el yo pensado. Es decir, el yo en el pensamiento. Cuando estábamos en lengua, ¿os acordáis? En el cole y hablábamos del sujeto, del predicado, de los complementos directos, indirectos. ¿Vale? Todas esas historias las que hacíamos. Pues es una afirmación que ponían en la pizarra. Pero imagínate que te identificas con la frase que ha puesto el profesor en la pizarra. No, no, no. Que es una frase. No la tomes en serio. Es una frase. La frase dice, yo te necesito. Pero no creas que el yo eres tú. ¿Ves, no? Esto. Esto es clave, 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 clave. Además, Jorge, me venía una imagen tan gráfica que la voy a expresar. Y ya de paso enlazamos con el tema del poder de la palabra que me venía que era como clave al principio. En el proceso de integrarme. Que me gusta tanto la inclusión, la integración. Me encanta ese símbolo. Porque como si todo soy yo, si todo es una proyección, lo que necesito soy yo. No puedo no ser yo, si todo soy yo. Es como solo necesito ser consciente de que todo eso que aparenta estar separado soy yo. Y en el momento que eres consciente, se está produciendo esa integración. ¡Qué maravilla! Gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea, es que como, joder, estamos, perdón, estamos dando vueltas a la misma idea en ese proceso de integrar y ser conscientes, ¿no? Ese sitiamiento de la mente para recordar la verdad, para recordar la verdad. Que sigo olvidando en este instante, por la mañana, por la tarde, como decíamos antes, ¿no? Pero qué pasada ser consciente de que toda esa idolatría no son más que pensamientos que forman parte de mi yo, de la consciencia. O sea, como se cae esa necesidad, se cae totalmente, ¿no? Se disuelve. Y con esto enlazábamos, que me encantaría que abrieras por ahí también, el poder de la palabra como instrumento en el proceso de ser consciente. Me encanta, ¿no? Porque ahí también hay como en esa maravilla de la relación santa, que no tiene por qué ser con una persona, en la relación santa con todo, ¿no? Con todo, ¿no? Con el mundo real. Ahora se me ha ido. ¿Volverá? ¿No volverá? El poder de la palabra como instrumento, ¿no? En esa dación interna, ¿no? No sé si me estoy explicando. Está bajando, ¿eh? O sea, vamos, ¿y es mío? ¿Cómo para escribir un libro? No tengo ni idea, ¿no? Sí, seguro que me vienen cosas, ¿no? En esa experimentación, ¿no? De justo esto ahora. No sé qué, pero la palabra sale porque me está apuntando a algún lugar. Me está señalando a algún lugar donde alumbrar, ¿no? Y está señalando alumbrar a algún lugar carente de formas y de percepción. Y guau, ¿no? ¡Qué poder la palabra! Siendo un instrumento de la forma, del mundo. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. No sé ni idea. Sí, tú fíjate, pero fíjate, vamos a ver esto, ¿no? Es como, fíjate, al final cuando hablas de palabra, que me ha encantado cuando has dicho señalar, porque en realidad la palabra señala, la palabra solamente te está diciendo, mira. Entonces, la palabra es de la no forma hace forma. Saca de la plastilina una figura. La arcilla sin forma, no forma. La palabra la hace forma. Dice, arbolito. Y entonces, de la potencialidad pura, se expresa una forma. Entonces, la potencialidad se expresa en la forma a través de la palabra. Cuando dicen la palabra es creativa. En realidad, no es la palabra en sí. Es la fuerza vital que tú eres, ¿no? Calificadora. Entonces, califica, la palabra califica, la palabra nombra. Por eso es nombrar a Dios, lo trae al consciente. La palabra es señalar, nombrar, sacar del potencial lo que es. Pero también puedes utilizar la palabra, es como una lupa. Es como una varita que, vamos a decir, que realiza. Haciendo real, ya sea en la horizontalidad o en la verticalidad. Por ejemplo, tú haces, yo qué sé, haces un gesto y yo lo califico. En el momento que pongo una palabra, podría no significar eso, pero he traído al consciente, lo he calificado y es como he dado realidad o he tratado de dar realidad, dar forma a ese gesto que tú has hecho, ¿no? Por ejemplo, haces así, ¿vale? Y simplemente doy una palabra y digo, no sé, estás preocupada, ¿vale? Ya he calificado, fíjate el poder de la palabra. De todas las posibilidades que podían ser, simplemente me picaba y ya está. He dicho, esto, ¡pam! Entonces, la palabra, fíjate la fuerza que tiene, porque resalta, señala, nombra, califica y decreta. Reafirma. Entonces, la palabra desde el Espíritu siempre te lleva al hecho que es verdad. Por ejemplo, eres paz, es una palabra, eres paz. La palabra señala la paz que eres. La palabra dice, no la creas tú, ya es. Fíjate la palabra, está describiendo un hecho desde el Espíritu. Eres la paz perfecta, porque Dios te creó en paz. Haya la paz que tú eres que no necesita ser fabricada porque la eres. Palabra. ¿Qué está haciendo la palabra? Dar vueltas y señalando la verdad que no necesita ser señalada porque es verdad. Pero ahora el sistema de pensamiento egoico también puede utilizar la palabra para decir, eres un cuerpo. Eres malo. Es otra palabra. Un niño hace algo totalmente inocente y le dices, eres malo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La palabra. ¿Esto? ¿Esto es malo? ¿Esto que acabo de hacer? Ah, no tenía ni idea. ¿Es malo? Malo. Entonces, ¿qué hago? Vivo una experiencia acorde a la palabra que he calificado. Vivo mis calificaciones. Experimento mis calificaciones internas. Por eso el sistema de pensamiento egoico que te dice, no soy suficiente. Estás calificando. Estás reafirmando con tu palabra interna, no expresada, una idea que se reafirma y se expresa y se experimenta. Es el poder de la palabra. Todas las creencias son palabras inconscientes, repetidas en tu mente. Entonces, no valgo una palabra que simplemente califica y da forma a la arcilla, potencial, y dice, experimenta esta palabra. Saca del potencial la experiencia no ser digna, no ser suficiente. ¿Por qué? Porque la he nombrado con palabra. Así que toda creencia es una palabra, no hablada, pero expresada. Ese es el poder creativo del Hijo de Dios. El poder creativo es el poder calificador. Así que el Espíritu Santo utiliza la palabra para calificar la verdad. Que no necesita ser calificada porque ya es verdad. Pero utiliza la palabra como medio para señalarte lo que ya es. Mientras que el sistema de pensamiento egoico utiliza la palabra para reafirmar lo que no es. Y tú tienes el poder de la palabra. ¿Qué es el poder de la decisión? El poder del propósito. ¡Qué delicia de juego de palabras! La palabra y la mirada están unidas. Y la percepción. La palabra y el propósito. La palabra y el deseo. Es mirar. Cualquier cosa. Esta es alucinante. Si supiésemos, si tuviésemos la arcilla en la mano y cada palabra diésemos una forma, la viésemos dando forma a la energía vital, ¡guau! Seríamos tremendamente conscientes. El tema es que movilizamos energía sin darnos cuenta que estamos moviendo arcilla. Cada vez que decreto. No valgo. No soy. Soy un cuerpo. Estoy solo. Me siento abandonado. Estás reafirmando con palabras y moldeando tu arcilla. De ahí que se habla muchas veces a nivel horizontal de la neurología. Cómo sé la plasticidad neuronal que se dice. En realidad es como una arcilla que se hacen sinapsis y las redes neurológicas adoptan la forma de la palabra interna decretada. Entonces es muy bonito porque estás moldeando arcilla. Que en realidad estás moldeando tu vibración. Porque eres libre de expresar y vivir lo que tú quieres vivir. Y puedes decir, la paz está mañana. Perfecto. Que así sea. La paz es ahora. Es verdad. Que así sea. Así que siempre es constante. Dios dice sí. Siempre es que así sea. Porque eres mi hijo amado. Y no te juzgo. Y lo que tú sientes que es donde pones tu mirada y tu palabra, ahí estoy yo contigo. Hasta que dejes de dar palabra a lo que ya no quieres sostener. Por tanto, al final, en la inclusión, la única manera de volver a ti es que tu palabra sea la de Dios. Y entonces se descascarilla toda la otra palabra y empiezas a hablar de soy uno con Dios, el Cristo resucitado. He aquí la verdad de mi ser, ¿no? He aquí la luz del mundo, como dice el curso de milagros. La palabra está sumiéndola a la del Espíritu. Pero no es una palabra de utopía. Es la expresión de un hecho. Es una pasada, es una pasada. Hay que rendirse. Qué grande la rendición. Me venía, he cogido una cartita del, antes de empezar con nosotros, del curso de milagros, de las cartas de sabiduría. Y me gustaría leerla. Dice, tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo falso. Gloria, te veo ahí con la gustera que nos entra. Nos entra a todos, a vosotros también, yo lo sé. Qué bonito. Bueno, aunándolo con esto de la palabra que decíamos, ¿no? Palabra, esa P también viene de propósito, vinculada, como decía Jorge, al propósito, al servicio como un submarino, ¿no? Para sumergirnos en el océano, para darnos cuenta que somos ese océano, ese submarino, que está al servicio. Como todo, todo está al servicio de nuestra voluntad, de la voluntad, del deseo. Por lo tanto, es nada más que añadir, simplemente resaltar, como la palabra resalta, que es amiga, la palabra es amiga como todo. Cuando descubrimos que todo es amigo, todo es amigo, todo es amigo. Y la palabra también, como ese dedo que apunta, como ese submarino. Simplemente la utilizamos desde donde nos estamos viviendo, finalmente. Es que como siempre todo, ¿de dónde parte? Pues de lo que siento que soy, de lo que creo ser. Cuando hay esas creencias que son palabras, que los pensamientos son palabras, son códigos. Entonces, pues de ahí nacerá lo dicho, porque lo dicho es lo pensado. Y esta carta, esta frase, pues sigue apuntando lo mismo. La leías y estaba siendo sentida, porque esa palabra nos apunta a sentir. La estábamos leyendo, pero sobre todo la estábamos observando y sintiendo. Sintiendo ya me lleva a sentirme, siempre nos lleva hacia nosotros. Ver esos obstáculos. Ver, ya en la introducción del curso, cuando se nos dice, remover los obstáculos que te impiden experimentar tu esencia, la naturaleza de tu paz, la naturaleza del amor. Pues ahí nos encontramos. Yo me quedo con la gustera del amor dentro. Me encanta, me encanta todo lo que ha brotado. Ha empezado a llover aquí, esa frescura de la lluvia. Súper agradecida estoy. Además lo he sentido así como un anhelo, ¿no? De la verdad que quería manifestarse, ¿no? Una luz, ¿no? Lo sentí así, ¿no? Como con confusión al principio de los mensajes por ahí un poco entrelazados, ¿no? Que me pasa a veces en mi procesador, en mi experiencia humana. Pero me encanta y sentir siempre esto es como una respiración se abre. Me encanta, me encanta como, ¿no? Dios dentro se va abriendo, ¿no? En una experiencia así, poca cosa más que decir. Muchísima, muchísima gratitud, muchísima gratitud. Como siempre, todo es amigo, me ha encantado. Todo es amigo, todo soy yo, todo es proyección. Todo soy yo integrándose. Caminando, integrándome, integrándome, integrándome. Es que todo es bueno, todo es amor, todo es amor, todo es amor. El error es amor, está lleno de amor, ¿no? Gracias a ti también, a Nuri también. Y gracias a todos vosotros en la horizontalidad, ¿verdad? Porque no nos podemos ver en la verticalidad, pero en la horizontalidad. ¡Viva la fiesta! Gracias, gracias. Gracias en este proceso de ser más y más consciente, de ser más y más consciente. Poca cosa más que decir. Desde la palabra. Gracias. 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 Gracias.